Un experimento que puede arrasar la humanidad. Los científicos de todo el mundo están alarmados por un virus creado por investigadores chinos. La mezcla de la gripe aviar con la humana podría provocar hasta 100 millones de muertes. Muchos consideran que detrás de estas amenazas de pánico podrían estar los intereses de las farmacéuticas, que son los que verdaderamente ganan desarrollando vacunas. Más detalles nos los acerca Alexandra Bondarenco. Los científicos del Instituto de Investigación Veterinaria de China anunciaron que habían creado un nuevo microorganismo capaz de provocar una de las pandemias más mortíferas jamás conocidas. Su trabajo se dio a conocer en un informe publicado por la revista norteamericana Science. El experimento que desató una ola de polémicas consistió en mezclar el virus de la gripe aviar con el de la influencia humana. Después del negocio de las armas y el narcotráfico, el negocio de las empresas farmacéuticas, químico-farmacéuticas, es de lo más rentable que hay. Uno de los últimos virus que produjo revuelo en la comunidad internacional fue el registrado en China que provocó la gripe aviar H7N9. La enfermedad se ha cobrado al menos 26 vidas. La Organización Mundial de la Salud advierte que este brote debe ser considerado seriamente ya que es capaz de causar una pandemia. El Departamento de Salud de Estados Unidos incluso anunció que empezaba a elaborar una vacuna. Sin embargo, algunos expertos consideran que todo esto se debe al marketing de miedo que aplican las compañías farmacéuticas para generar pánico y beneficiarse a través de las vacunas cuya producción requiere millones de dólares. Quizás en algunos supuestos las alarmas que motivan este tipo de situaciones puedan estar inspiradas por la máxima de conseguir algún tipo de beneficio adicional. De hecho, así ha ocurrido no solo en Asia, también en Europa con situaciones similares donde se exageran los peligros de una determinada enfermedad para lograr que tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado se estimulen las compras y por lo tanto los beneficios de las empresas farmacéuticas. Estas palabras las podemos confirmar con una simple estadística. En el año 2009 se produjo un brote de la gripe porcina. En aquel entonces el gobierno de Reino Unido invirtió casi 2.000 millones de dólares para combatirlo. Las autoridades advertían sobre la posible muerte de al menos 60.000 personas. Los registros muestran que fallecieron en total 457 ciudadanos. Según los datos de toda la cantidad producida de vacunas contra la gripe porcina, se usaron solo 5 millones, mientras que al menos 20 millones quedaron en los almacenes hasta que caducaron. Existe un ejemplo más. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, del 2003 al 2013 se registraron 374 muertes por la gripe aviar. Unas cifras que contrastan con el nivel de la mortalidad por la gripe común, que anualmente se lleva de 250.000 vidas a 500.000. El origen de los virus que de año en año mantiene en vilo a todo el mundo se desconoce. Incluso si no salen de las manos de los científicos sábidos de saber, no quedan dudas de que hay algunos que saben aprovecharse de su aparición.